En el universo hay unas 100.000 millones de galaxias, cada una de ellas tiene unos 100.000 millones de estrellas. Muchas de esas estrellas tienen planetas en su órbita. ¿Cómo buscar vida en tal inmensidad? Es como buscar una aguja en billones de pajares. Debemos centrar la búsqueda en planetas que pueden sustentar la vida tal como la conocemos, en planetas habitables. ¿Pero cómo son? Para conocer la respuesta, debemos mirarnos a nosotros mismos, a la Tierra, porque es el único planeta del que podemos estar seguros de que es habitable. Cuando miramos la Tierra desde el espacio, vemos un mundo azul lleno de agua. Tres cuartas partes de la superficie están cubiertas de océanos. Por sus características químicas y físicas, el agua es esencial para la vida. Así que es muy emocionante encontrar otros mundos en los que abunda el agua. El agua es común en el universo, pero la vida necesita agua líquida, no hielo ni vapor, y eso es menos común. Para que un planeta tenga agua líquida en su superficie, se necesitan tres cosas. Primero, el planeta debe ser lo suficientemente grande para que la gravedad evite que las moléculas de agua se vayan al espacio. Marte es más pequeño que la Tierra, tiene menos gravedad, y por eso tiene una atmósfera delgada y ningún océano. Segundo, el planeta debe tener una atmósfera, ya que sin ella, el planeta está en el vacío, y el agua líquida no es estable en el vacío. Por ejemplo, nuestra luna no tiene atmósfera, así que si derramas agua en la luna, se evapora o se congela. Sin la presión que ejerce una atmósfera, el agua líquida no puede sobrevivir. Tercero, el planeta debe estar a una distancia adecuada de su estrella, muy cerca y la temperatura sobrepasa el punto de ebullición del agua. Los océanos se convierten en vapor, muy lejos, y la temperatura superficial está por debajo del punto de congelación. Los océanos se congelan. Para la vida como la conocemos, ninguno es apropiado. Imagina que la zona donde hay agua líquida tiene forma de cinturón alrededor de una estrella. A ese cinturón lo llamamos la zona habitable. Buscamos mundos habitables en planetas ubicados en la zona habitable de sus estrellas. En estas regiones es más probable encontrar planetas como la Tierra. Si bien las zonas habitables son un buen lugar donde buscar planetas con vida, hay algunas complicaciones. Primero, un planeta no es habitable por estar en la zona habitable. Piensa en Venus en el Sistema Solar. Un astrónomo extraterrestre pensaría que Venus es una buena opción. Tiene el tamaño correcto, atmósfera y está en la zona habitable del Sol. Parece ser un gemelo de la Tierra. Pero no es habitable, al menos no en la superficie, no para la vida como la conocemos. Hace mucho calor, ya que la atmósfera de Venus está llena de dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero. De hecho, su atmósfera es de dióxido de carbono y más densa que la nuestra. La temperatura en Venus puede fundir plomo y el planeta está seco. Encontrar planetas del tamaño correcto y la distancia apropiada a su estrella es solo el principio. Además, debemos saber la composición de sus atmósferas. La segunda complicación surge cuando miramos la Tierra más en detalle. En los últimos 30 años hemos descubierto microbios en todo tipo de ambientes extremos. En rocas a kilómetros de distancia de nosotros, en aguas hirviendo en el suelo de los océanos, en manantiales y en gotas de nubes a kilómetros de altura. Los así llamados extremófilos no son raros. Algunos científicos estiman que la masa de microbios que viven en las profundidades es igual a la masa en la superficie. Estos microbios subterráneos no necesitan océanos o luz solar. Esto sugiere que los planetas que se parecen a la Tierra son solo la punta del iceberg. Puede haber vida en acuíferos debajo de la superficie de Marte, en Europa, una luna de Júpiter, donde acaso haya océanos de agua líquida debajo del hielo. Otro océano, bajo la superficie de encelado, luna de Saturno, tiene géiseres hacia el espacio. ¿Es posible que estos sean una lluvia de microbios? ¿Y qué hay de otras vidas que no conozcamos, que usen otro líquido que no sea agua? Tal vez nosotros seamos extraños que viven en un ambiente inusual y extremo. Tal vez la zona habitable sea realmente tan grande que haya miles de millones de agujas en esos billones de pajares. Tal vez la Tierra sea solamente uno de los muchos mundos habitables. La única manera de averiguarlo es ir ahí afuera y explorar. Para conocer historias fascinantes, aventuras en el espacio exterior, alucinante filosofía, las respuestas a las preguntas más fortuitas que tengas sobre tu cuerpo y más, suscríbete a este canal. Mantente conectado y curioso.